Y estamos aquí ya casi, casi yendo en plataria, nuestra deliciosa sopa, nuestro mote pata, tan tradicional. Daniel, nos da mucho gusto tenerte acá, queremos bendecir también tu vida con tu viaje. Sabemos que vas a dejar muy bien también el nombre de Ecuador allá. Muchísimas gracias. Muchas gracias por traernos esto. Para mí, bueno, no es una despedida, más bien es un hasta pronto, porque voy a regresar. Por favor. Ecuador necesita gente preparada, necesita profesionales que salgan, que se preparen, pero que vengan a Ecuador, porque quién más que un ecuatoriano para hacer crecer al país, y quién más que un cuencano para hacer crecer a Cuenca. Así es, así es. Entonces voy a llevar el nombre de Cuenca a España, voy a preparar todas las cosas de la gastronomía local allá, y eso, muchísimas gracias a Unción, que siempre me ha abierto las puertas para presentar, y no se olviden de la cena del día jueves en Dining Room, vamos a tener un menú muy chévere e inspirado en la cocina de carnaval. Perfecto. Y entonces, ahora vamos a ver. Como tenemos ya lista la sopa, esto va a depender igual de los gustos. Por ejemplo, en mi casa, a mami le gusta más espeso y a mi papi le gusta un poquito más, ¿cómo sería? Más líquida la sopa, ¿sí? Más líquida la sopa. Entonces, vamos a jugar, si es que les gusta más espeso, vamos a dejarle que se evapore un poco más, si les gusta para mí, esta es la textura, a mi gusto. Así estamos. Si es que ustedes van a querer más espeso, simplemente tendrían que dejarle que el caldo mismo, con la pepa y con el mote hierva un poco más y espeso. Perfecto. Tenemos una cantidad de sabores. Ay, Dios. Muchísima carne, muchísimo sabor, algo tan especial y tan delicioso como es el mote pato para mí, creo que es el plato estrella de la gastronomía ecuatoriana. Estamos de acuerdo en eso. Lo que tengo aquí, yo por último, lo que les decía, la longaniza no le cocino en el caldo porque es muy grasosa. Demasiada grasa, ¿ya? Entonces, simplemente tenemos aquí para decorar, a mí me gusta muchísimo, le voy a poner mucho. Ya. Voy a concluir con cebolla verde. Agüita. Alrededor. Mire esa facha. Y eso es todo, no necesitamos nada más. Dejaste una sopa súper buena facha, ¿sí? Bien, bien, nos encanta lo que has estado haciendo, acompañado de la agüita de frescos. Agüita de frescos. Para tranquilizar la conciencia después de semejante bomba y los ajíes. Y los ajíes. Como les digo, la textura que logramos haciendo el ají en mortero va a ser muy diferente a la que hagamos en maqui. La cocina ecuatoriana, obviamente como las cocinas tradicionales del mundo, no teníamos la tecnología que tenemos ahora y lograbamos texturas mucho más deliciosas que haciéndole con la licuadora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y les espero el día jueves, no se olviden, una gastronomía muy chévere, una cocina deliciosa, cocina de carnaval, mezclando lo tradicional con lo moderno. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Y nosotros queremos darle una recomendación también. Recuerde que sonrisas lindas pueden cambiar completamente el mundo. Y la doctora Alexandra Abril en la torre, en el edificio Monte Sinaí, en los consultorios Monte Sinaí, van a hacer de su sonrisa una sonrisa segura. Edificio Monte Sinaí, consultorios Monte Sinaí, consultorio 608. Recuerde que todo lo que la doctora Abril hace es gracias a 20 años de experiencia y estudios en Brasil, en Perú, en Colombia, en Ecuador y en Estados Unidos. Así es que vaya a manos de los mejores. La doctora Abril hace de su sonrisa una sonrisa segura y usted puede cambiar su vida. Con esta recomendación me voy a un corte comercial. Yo doy a agradecerte mucho, Daniel. Muchas gracias. Y volvemos nosotros. No se vaya. No se vaya.